Gracias a cada hermano que ya está con nosotros, que ya nos está reportando que está con nosotros. Hoy es domingo 21 de mayo del año 2023 y nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas en Puerto Armuelles en Panamá. Estamos avanzando en el año bíblico. Hoy corresponden los capítulos 25, 26 y 27 del libro de Job. Ya estamos un poquito más de la mitad del libro de Job acompañando a Job a superar este terrible proceso. Y bueno, cuántas enseñanzas nos ha dejado Job en medio de su adversidad, en medio de su dificultad, aun cuando parece que Dios enmudece a las preguntas que eleva Job en medio de su situación, tratando de encontrar respuestas al por qué tanto mal en tan poco tiempo. Pareciera que Dios viera la espalda, se hubiese olvidado de él. Sin embargo, Dios entra en el momento perfecto. Bueno, vamos a tener la oración de inicio para ya comenzar con nuestro espléndido viaje por las Sagradas Escrituras. Bendito Padre Celestial, Dios, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos cada día a firmar nuestra fe en ti, Señor. Confirma nuestros corazones, Señor. Ten piedad, perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues sabemos ante tu palabra que no hay hombre que no peque. Señor, ayuda a cada uno de los hermanos que ya están conectados con nosotros para participar de este programa. Los que han de entrar están en tus manos. Cada país que ya está conectado, Señor, te presentamos de manera especial los niños, los jóvenes, los ancianos, Señor, los enfermos. Hay una gran cantidad de personas que están afligidas, Señor. Rogamos por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, que hagas una obra especial, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Si tú no sanas, en vano trabaja la ciencia, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, que podamos ver tu mano sanadora obrando en la vida de cada uno de los que necesitamos la sanidad. Ayúdanos, Señor, a estar afirmados en ti, a no dudar, Señor, que no seamos como la onda de la mar, porque ser así es ser inconstante y nada podremos recibir. Ayúdanos a estar mirando siempre, Padre bueno, al blanco de la soberana vocación. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús, te lo suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, estimados hermanos, gracias por estar con nosotros. Abrimos ya casi al ser la hora y es que la niña fue la que me avisó. Mami, te toca ir a transmitir. Y bueno, gracias a Dios aquí estamos una vez más ante los micrófonos para compartir con ustedes. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que ya se ha hecho acto de presencia. Y bueno, sí, para el día de hoy, domingo 21, tocan los capítulos 25 y 26 del libro de Job. Bastante cortos estos capítulos, pero como le hemos dicho en otras oportunidades, aún el capítulo más sencillito contiene tanto para enseñarnos. Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje por las sagradas escrituras. Vamos a seguir avanzando. Pues gracias a Dios que el Señor nos ha permitido avanzar día a día. Y glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos ha dado. Pues sabemos que si Dios no edifica, pues en vano trabajan los edificadores. Así que a Dios, gracias, porque nos ha permitido avanzar, nos ha permitido avanzar, nos ha dado la oportunidad cada día de ir leyendo su palabra. Ya estamos pues en el libro de Job, que pertenece al grupo de los libros poéticos que están compuestos por cinco libros. Es a saber, Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastes y Cantar de los Cantares. Ya hemos viajado por los primeros cinco libros que se conocen como los cinco libros que pertenecen al Pentateuco, o los cinco libros de la ley, o los cinco rollos. De allí avanzamos por las sagradas escrituras y cruzamos, viajamos por los libros históricos que están compuestos por doce libros. Ahora vamos avanzando a los libros poéticos para luego entonces, después de los libros poéticos, entrar en los libros proféticos que están subdivididos en los cinco primeros que se conocen como profetas mayores y en doce que se conocen como profetas menores. Como pueden ver, entonces nuestra Biblia está compartida o subdividida cinco, doce, cinco, cinco y doce. Allí están entonces los treinta y nueve libros que componen el Antiguo Testamento. Y de esa manera pues, vamos entonces a ir avanzando ya a ponernos los cinturones para emprender nuestro viaje por las sagradas escrituras. Job, capítulo veinticinco. Libro de Job, capítulo veinticinco. Y respondió Bildad Zuita y dijo, El señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Y sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano? Y bueno, este capítulo es bastante corto, el más corto del libro de Job. Solamente contiene seis versículos y es precisamente Bildad quien toma la palabra en esta oportunidad y hace esa pregunta, cómo puede un hombre ser justo. En estas palabras que dirige Bildad a Job, Bildad afirma, afirma que el ser humano no puede discutir con Dios. Ninguna persona puede decir delante de Dios que es pura. Es inconcebible que Dios le permita a Job una oportunidad para justificarse. Y acá en este breve capítulo, en este breve discurso, Bildad le dice, Dios dice, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Tienen sus ejércitos número, haciendo una pregunta que por supuesto no hay número para todo lo que el Señor posee. ¿Sobre quién no está su luz? Dios posee la expansión total. Dios está en todas partes. Dios posee presencia absoluta. Todo está al conocimiento, al alcance de Dios. ¿Cómo puede se justificar al hombre para con Dios? No, sencillamente no hay manera de justificarse delante de Dios. ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Una manera metafórica de resaltar la grandeza, el poderío, la santidad de Dios. Aún y estos astros que fueron creados por él, alcanzan la suprema pureza para poder estar limpias ante su presencia. Y entonces cierra este capítulo precisamente con las preguntas, si las estrellas, si la luna, si estos astros hechos por su mano, no pueden alcanzar ese nivel de pureza ante los ojos de Dios. Cuanto menos el hombre. Y señala, Bildad señala, la naturaleza del hombre cuando dice, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Entonces esto lo expresa pues una manera alegórica para comparar la miseria que representa a la humanidad. De esta manera pues, él cierra su discurso y nuevamente vamos a escuchar la asistencia o la palabra que la toma Job en el siguiente capítulo para hablar un poco más sobre la fragilidad humana y la majestad de Dios. Cuán frágiles somos, ¿verdad? Le decía a los niños, somos tan frágiles que algo tan sencillito como un virus, algo microscópico, nos hace temblar, nos hace tanto mal. Realmente el hombre, su naturaleza, es de tal fragilidad que bien lo dice su palabra. Somos polvo de una naturaleza tan delicadita, tan sencillita. Y allí volveremos a tornar al polvo. Escuchemos el capítulo 26 del libro de Job. Libro de Job capítulo 26 Y respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene fuerza? ¿Has amparado al brazo sin fortaleza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y mostraste bien sabiduría? ¿A quién has anunciado palabras y cuyo es el espíritu que de ti sale? Cosas inanimadas son formadas debajo de las aguas y los habitantes de ellas. El sepulcro es cubierto delante de él y el infierno tiene cobertura. Extiende el aquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él restriñe la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Él cercó con término la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan de su reprensión. Él rompe la mar con su poder y con su entendimiento llere la hinchazón suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. He aquí, estas son partes de sus caminos. Mas, ¿cuán poco hemos oído de él? Porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo detendrá? Job, una vez más, toma la palabra ante el discurso pronunciado por su joven amigo, por su amigo Bildad, y toma la palabra y expresa verdades científicas. Verdades que el hombre no descubrió, sino hasta muchos años después, que ya Dios a través de Job había revelado a la humanidad. Y en este capítulo, precisamente, podemos encontrar verdades científicas que la palabra de Dios nos había revelado con anticipación. Bueno, nos encontramos ya en el capítulo 25, donde Job vuelve a referirse al gran poder de Dios. Sus consejeros lo exasperan. Ustedes creen que esto fue una prueba de fuego, de paciencia para Job, de templanza, de mansedumbre. Vuelvo y repito, en una de estas, pues, Job con esa teja con que se rascaba de la tortura que sentía su piel con esta sarna malina. Creo que más de uno hubiésemos agarrado esa teja y se la hubiésemos lanzado a estos hombres. Sin embargo, este varón de Dios, lleno de prudencia, de templanza, de una personalidad única, pues, conversa con ellos o trata de hacerlos entender que ese juicio que ellos están haciendo a su persona no es el más certero. ¿Cuántos días tuvo Job que lidiar con estos hombres? Quizás semanas tuvo que bregar con estos hombres para asimilar un poco su condición. No sabemos. Lo que sí sabemos es que en medio de su dolor y en medio de su aflicción, Job fue usado como canal de bendición. Y hasta la presente fecha nos llena de gran, de gran fortaleza. Su postura, sus palabras, su tenacidad, su temple. Realmente Job es un símbolo de grandeza. Realmente a pesar del enemigo haberlo llevado a lo más profundo de la miseria en cuanto a su vida sentimental, en cuanto a su sentimiento de padre, ahora como hombre respetado y ahora ser un hombre vituperado. Cuántas cosas aprendemos de este hombre, ¿verdad? Es increíble. En este capítulo contiene catorce versículos, Job le dice a sus amigos, Job le dice a sus amigos, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿Qué manera dejó encararlos, verdad? ¿Dónde, dónde ha sido el apoyo de aquel que no tiene fuerza para seguir luchando? Y le posa estas preguntas, ¿en qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? ¿Qué manera de hacerlos a ello reflexionar, verdad? Pero podemos decir que estos hombres tenían la conciencia cauterizada, realmente estaban mirando hacia otra dirección, no a la dirección a la cual ellos al principio habían ajustado estar con Job. Y le expresa, pues las sombras tiemblan en lo profundo y los mares, ¿cuánto en ellos mora? Habla del seol, que está descubierto delante de él, y el abadón, pues no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. En este versículo 7, nos revela una grandeza científica, que por muchos años la ciencia no sabía o no aceptaba. Cuánto costó aceptar de que la tierra giraba alrededor y estaba suspendida en el aire. Qué fuerza la sustenta, qué fuerza la mantiene en el espacio. Y miren cómo la palabra de Dios nos revela esta gran verdad. Precisamente en el versículo 7, cuando dice que la tierra cuelga sobre nada. ¿Qué les parece? Por eso les decían que uno de los libros que más aportes a la ciencia ha dado es precisamente el libro de Job. Vuelvo y decimos, Job no fue profeta, no fue sacerdote, no fue rey, incluso ni siquiera era judío. Pero cuántas cosas lindas nos revela a Dios revela a Dios a través de la vida de este varón. Y dice que él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Cuántas cosas, ¿verdad? Narrando de la orden divina de Dios en cuanto al desarrollo de la naturaleza. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Y él agita el mar con su poder. ¿Y será que podemos corroborar esto? Claro que sí. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, pues la mar se sujetó a su voz. Y con su entendimiento, hiere la arrogancia. Pues su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Dios a través de su palabra le colocó cada función a todo lo que él creó. Todo adorno, todo ejército el cual la tierra tiene. Y pues todas las cosas son sólo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno con su poder, ¿quién lo puede comprender? Y así es, lo que vemos, lo que nos nuestra vista alcanza a ver es solamente un breve susurro que nos habla sobre la grandeza de nuestro Dios. Que verdades tan hermosas nos detalla Job en los capítulos del libro. Y Job mantiene su integridad. Seguimos avanzando entonces al capítulo 27 de este maravilloso libro. Escuchemos entonces que nos sigue declarando Job a través de estos discursos. Libro de Job, capítulo 27. Y reasumió Job su discurso y dijo, Vive Dios, el cual ha apartado mi causa, y el omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma estuviera en mí, y hubiere hálito de Dios en mis narices. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta morir no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, y no la cederé. No me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida. Sea como el impío mi enemigo, y como el inico mi adversario. ¿Por qué? ¿Cuál es la esperanza del hipócrita por mucho que hubiera robado cuando Dios arrebatare su alma? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación sobre él viniere? ¿Delectarás en el omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en orden a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué, pues, os desvanecéis con fantasía? Esta es para con Dios la suerte del hombre impío, y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para él cuchillo, y sus pequeños no se hartarán de pan. Los que le quedaren en muerte serán sepultados, y no llorarán sus diudas. Si amontonare plata como polvo, y si preparare ropa como lodo, habrála él preparado, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla, y cual cabaña que él guarda hizo, el rico dormirá, mas no será recogido. Abrirá sus ojos, mas él no será. Así irán de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Lo antecogerás el solano, y partirá, y tempestad lo arrebatará del lugar suyo. Dios, pues, descargará sobre él, y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán sus manos sobre él, y desde su lugar le silbarán. Bueno, seguimos escuchando a Job, pues Job mantiene su integridad. Job continúa proclamando su inocencia, y su creencia de que el incrédulo será al final castigado, porque Dios es justo y misericordioso. Y en este discurso, pues, entra a reasumir su discurso, y decir, vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente, que amargó el alma mía. Aún en medio de mi amargura, aún en medio de mi dolor, pues viva el Señor. No nos toca mejor otra condición que esta. Pues, que el tiempo de mi alma esté en mí, y haya hábito de Dios en mis narices. Así es. Ese hábito de Dios que el Señor nos dio, que solamente, pues, él sea el que lo quite. Así que, de esta manera, hace la declaración Job de su dependencia a él. Dios es el único que lo da, y el único que lo puede quitar. Sin duda alguna. Y nos dice que mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Qué manera de mantener su personalidad anclada en Dios. Nunca, tal acontezca que yo justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. No voy a andar cayendo en campo de pecado, por asumir de que somos así pecadores, y voy a seguir siendo pecador, no, hasta que, hasta que me muera. Yo voy a mantener mi integridad, aquello lo cual he conocido, aquello que Dios me ha mostrado la manera correcta de vivir, pues así seguiré viviendo hasta el último hálito de vida que me permita el Señor dar. Y la manera aquí que dice, mi justicia tengo asida y no voy a cederla, no me va a reprochar mi corazón en todos mis días. Estoy afianzado en Dios, de tal manera que el corazón no me va a reprochar más adelante que haya actuado impiamente. Sea como el impío mi enemigo y como el inico mi adversario, que precisamente, según la palabra de Dios, sabemos cuál será su fin si no torna de su mal camino. Porque, ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida. Y aquí nos revela grandes verdades. ¿Cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiese agarrado para él riquezas, cuando Dios le quitare la vida, cuando Dios lo llame a comparecer ante su tribunal, ¿cuál va a ser el triste final de esa persona? ¿Oirá Dios el clamor cuando la tribulación viniere sobre él como consecuencia de sus malas obras? ¿Qué manera, verdad, de poder tener la certeza de que todo lo que el hombre sembrare, sin duda alguna, eso cosechará. El impío, por mucho que reúna riquezas, por mucho que tenga su confianza en lo material, todo esto será nada cuando Dios lo llame ante su presencia y no tenga cómo justificar su mal. ¿Se deleitará en el omnipotente? ¿Será que el impío se deleitará en su omnipotente? ¿Cuándo la tribulación venga sobre el impío? ¿Eso le va a dar a él deleite? ¿O él invocará a Dios en todo tiempo? Y dice, a más de esto, añade Job, yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. ¿No esconderé lo que hay para con el omnipotente? He aquí que todos vosotros lo habéis visto, porque pues os habéis hecho tan enteramente vanos. ¿Por qué ustedes se han envanecido, sabiendo todo lo que trae para la recompensa de los malos? Y dice, esta es para con Dios la porción del hombre impío. Esto es lo que Dios le otorgará. La herencia que los violentos han de recibir del omnipotente, si sus hijos fueran multiplicados, serán para la espada. Es decir, serán consumidos a través de la espada. Y sus pequeños, pues nunca serán saciados de pan. Serán menesterosos, miserables. Los que de él quedaran, en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Expresando maneras, o el final triste, de aquellos que, alejando su mirada de Dios, son impíos y dados a la maldad. Aunque amontone plata como polvo, y preparen ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá. Es decir, aunque el impío se haya preocupado por reunir dinero, por reunir ropas, todas esas cosas le serán en vano. Porque la habrá preparado él, pero el justo será el que se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Él edifica su casa, como la polilla, y como en ramada se hizo el guarda. Pues el rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos, y nada tendrá. Así es, la manera en que Job, de una manera de filosofiar, expresa el final que tendrán aquellos hombres que impiamente han obrado. Por mucho que se esfuercen en tener grandeza, riquezas, ropas, pues nada de eso les aprovechará. Lo usarán otros. Y por mucho que ellos se acuesten confiados en lo que han reunido, pues nada de eso les dará provecho. Ellos se apoderarán de los terrores como aguas, y Torbellino lo arrebatará de noche. Todo esto será un cambio repentino en lo que ellos confían, pues nada de esto les generará a los impíos beneficio. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Él hará por el huir de su mano y batirán las manos sobre él y desde su lugar lo silbará. De una manera clara, Job asegura cuál será el triste final de aquellos hombres que hacen mal. Quizás de esta manera recordando estas verdades, Job retoma con fuerza en Dios, sabiendo que no ha sido un hombre que reunió dinero para mal ni confió en sus riquezas, sabiendo como lo había expresado, pues yo tengo así a mi integridad, en mi boca, en mis labios, no pecaré. Y con todo esto que él se recuerda, pues, viene a ser como el bálsamo de su confianza en Dios, sabiendo que Dios es justo y misericordioso y a cada quien le dará su justo pago. Él no confía en sus obras, él confía en la grandeza de Dios y expresa el resultado final que tendrán aquellos hombres perversos, aquellos hombres que se han olvidado de Dios y han reunido para sí grandezas. Así que de esta manera, pues, Job sigue exponiendo, sigue hablando a sus amigos, a pesar de que estos de manera constante arremeten contra Job. Así que bueno, estos capítulos son cortos, creo que el 25 es el más corto del libro, pues, de esta manera, entonces, damos por concluido los tres capítulos del día de hoy. Gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos que han estado con nosotros en este día, agradecidos por la oportunidad que Dios nos dio y bueno, agradecidos con todos nuestros hermanos que día a día se reúnen a esta hora para viajar a través de las páginas bíblicas. Vamos a tener entonces la oración de despedida y así poder saludar a nuestros queridos oyentes. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, porque en tu amor te has dignado a mirarnos, Señor, aún de nuestra bajeza, Señor, tu grandeza en nuestras vidas se perfecciona. Gracias, Señor, porque innumerables son tus misericordias, nuevas son cada mañana. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Agradecido, Señor, por una obra preciosa que sigues haciendo en nuestras vidas. Ayuda, oh Dios, de manera especial a cada hermano que con nosotros participa de la lectura diaria. Gracias por poner en nuestros corazones el sentir cada día de ser alimentados con tu palabra. Bendice los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, Señor. Ayúdanos por amor de tu nombre. cuando nuestras fuerzas se acaban, Señor, tú prometiste multiplicar las fuerzas aquel que no tiene ninguna. Ayúdanos, Señor, ten piedad por amor de tu Hijo. Ayúdanos cada día a tomarnos de tu mano buena, a no soltarnos, Señor. Guía nuestros pasos por el camino de la santidad. Quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos enfermos, Señor, ten piedad, sánales y serán sanos, Señor. No nos abandones, te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.